Con el fin de evitar que los peregrinos, tanto costarricenses como extranjeros, sean presas de algún acto delictivo, las autoridades costarricenses están implementando un fuerte operativo en ese sector. En el caso de los peregrinos que cambian dólares en plena vía pública, especialmente en las localidades fronterizas, corren el riesgo de ser estafadas. Ha realizado el decomiso de un dinero de una alerta que se recibió de un extranjero que está cambiando dinero en la calle. Lo anterior debido a que hay personas inescrupulosas quienes podrían darles menos dinero de lo debido o incluso entregarles billetes falsos. Por tal motivo, las autoridades policiales se recomiendan realizar este tipo de transacciones solo en las entidades bancarias autorizadas. Hacerle un llamado de atención a los peregrinos para que tengan mucho cuidado con la seguridad, para que busquen las entidades financieras que están ya reglamentadas, las nacionales. Y no, nada, pues aquí seguimos dándole la lucha para poder brindar la seguridad que merecen estos peregrinos. En este tipo de actividades, los amigos de lo ajeno y los estafadores también intentan aprovecharse. Por eso las autoridades piden mucha precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!